La ley de extinción de dominio pasó de instrumento para inhibir y atacar a la delincuencia organizada a una grave preocupación social. No es para menos. Hay que decir que los especialistas del derecho señalan graves riesgos de que inocentes pierdan su patrimonio por la porosidad de la ley. Los legisladores asumen que su aplicación se hará como en los países nórdicos para citar al clásico. Pero no, en México todavía no llegamos a eso. Es más, falta mucho. Usted que es dueño de un auto, rentó una vivienda o una casa o terreno y otros bienes donde se pueda registrar un delito, tome sus precauciones. La ley de extinción de dominio le puede dar serios dolores de cabeza. La ley de extinción de dominio le puede darse cuenta de la ley de extinción de dominio